Nuestro rostro es algo único y es lo que crea la primera impresión. Es como las personas nos reconocen independientemente de la temporada o el estilo de moda que usemos. Nuestro rostro está siempre en despliegue y ¿quién lo quiere dar una buena impresión? Con el tiempo la piel se expone a muchos elementos y circunstancias dañinos que se pueden empezar a reflejar. En la vida el proceso de envejecimiento es constante y nos hace pensar que nuestro aspecto exterior no siempre refleja el espíritu juvenil que sentimos por dentro. Ahora puedes reflejar tu juventud con la línea de productos para la piel Optimera. A base de productos botánicos, Optimera aprovecha lo mejor de la naturaleza para producir grandes resultados y hacer que la piel se vea firme y juvenil sin ingredientes fuertes. Reflejar tu juventud nunca había sido tan fácil. Simplemente usa la crema para noche y crema para día Optimera y logra una experiencia a las 24 horas. Cuando nos vemos mejor, nos sentimos mejor. Comienza cada día mostrando el mejor rostro. Esto es posible con Optimera y NERIUM International. Verte joven nunca había sido tan sencillo. Con Optimera y NERIUM International notarás considerables mejorías en la apariencia del brillo, luminosidad, textura, suavidad, elasticidad y firmeza en tu piel. Con una garantía de satisfacción, con devolución de tu dinero durante 30 días, no tienes nada que perder. Usa o vende Optimera y empieza a gozar los beneficios que tiene para tu piel o para tu bolsillo. Llama ahora con Lupita Enríquez al 375-8144.